Y vamos llegando a Hacienda El Jaral A ver si sale, alcanza a salir Queda tu dedo Por esta autopista de alta cuota De elevada cuota Aquí, hemos llegado al destino Ah, precisamente es acá ¿Y si hay baño? Espero que haya muchos Ok, ok Solo fueron 700 pesos de cuota Y es así como hemos llegado Hoy me encuentro en un lugar Que se llama El Jaral Hacienda El Jaral Cerca de Lagos de Moreno Unos 10 kilómetros antes de Lagos de Moreno Desde aquí es fácilmente visible Este cerro, este lugar Que se le ha llamado El Cerro de la Mesa Redonda Muy popular aquí en la zona Inclusive se ha mencionado por ahí Que ha habido avistamientos de ovnis Y cosas de esas Obviamente no es cierto El último ovni que vieron aquí Fueron investigar Resulta que era un vulgar incendiario Que había prendido el cerro En fin A la sombra de este Típico mezquite mexicano Tiene años que no veía Un mezquite Muy añoso Luego luego se ve Les voy a comentar Bueno Vamos a trabajar En este lugar Ya ha sido acondicionado Como un lugar para eventos Pero Considero todavía Las construcciones originales Que datan desde el siglo XVI Toda vez de que El templo En el que Vamos a trabajar Data de 1565 Aproximadamente El casco Así es como se le llama Propiamente los edificios Los cuales constituían La hacienda Es aquel En fin Los trabajadores Están haciendo lo suyo Con Los preparativos Para la recepción Y Bueno Acá vemos al Maestro Piotr Siakop Ventilando su automóvil Parece que se le calentó Demasiado en el viaje Vean este típico Paisaje mexicano Cactus Cactus Y Maguey Y este es el templo Totalmente antiguo Totalmente antiguo La verdad no No me atrevería No me atrevería a decir Tal o cual estilo Toda vez de que no Tienen algo definido Aquí hay unas inscripciones Quien sabe Quien sabe que dirá En fin El templo en si es un lugar pequeño Bonito Fresco Con una Acústica Muy buena Tal parece que está dedicado Al sagrado corazón De Jesús Parece Acá está don Víctor Padilla Ya se confesó Maestro Víctor Si Yo creo que si Listo maestro Todo bien Mucho calor Si Tiene razón En fin Esto es el lugar No hay muchísimas cosas Que mostrar Sin embargo Quiero dejar patente Este recuerdo Toda vez de que Que es muy probable Que pocas O que seas En ninguna otra ocasión Regresemos a este lugar Estamos en Hacienda el Jaral Cerca del lago De un bueno Jalisco En esta toma Podemos ver Otro Frondoso Mezquite Que tiene por ahí De parásitos Son unos Nopales Quiero Quiero Una pequeña Más De lo que es El casco De la hacienda Esta hacienda Realmente No es tan antigua Toda vez de que Una Loza Aquí Nos Nos informa De la fecha De la fecha De su creación De su construcción 1893 En ese año Murió Murió Tchaikovsky En ese año Nacía mi abuelo Son los recibidos Por este espejo Por este espejo Las puertas Conceden todavía Su viejo Estilo Antiguas cerraduras Antiguas cerraduras En fin Por acá Ya ha sido víctima De la modernidad Este Este edificio Qué interesante Este árbol Es un mango Que vamos pasando No Nada Quedar En fin Pues Este es Lo que queda De esa construcción Voy a atravesar Por el jardín Espero No Incurrir En alguna Falta por aquí No Ya veo Nada Pequeños Cuartos No sé Si serán Así normalmente Pero bueno Pequeñísimos No es mucho Lo que hay que ver Aquí Como lo mencionaba Al principio Ventana Que se puede abrir En cuatro partes Ya Hace mucho Que no lo había visto Pues Precisamente Así Es una ventana Que se abre En cuatro partes En fin Eso es todo Lo que podemos En ver Por aquí Enciende el canal 25 de abril 2015 Calentamiento Calentamiento ¡Gracias!